La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Bueno, este año para las clases de los sábados la dinámica va a ser un poco diferente que hemos manejado en otros años, el tema de este año va a ser la Tecnética y vamos a ver los temas como en grupos, entonces va a ser como 4 o 5 semanas de cada tema, tomamos un descanso y introducimos otro tema para que no sienten cansados de siempre estar escuchando lo mismo, pero va a haber una continuidad de todos modos porque vamos a estar viendo como debemos defender nuestra fe, entonces generalmente en cada tema, vamos a ver primero la historia de la secta, de la secta, ok, y luego la realidad, ok, si estamos hablando de una secta, les voy a explicar algo de cómo se organizan, con quién la dirige, etc., ok, cómo es su vida actualmente, y luego vamos a ver como puntos teológicos que son básicamente los puntos en que ellos equivocan en su doctrina y va a ser también como la manera de profundizar que entendemos de lo que creemos nosotros, ok, pues es una cosa decir que pues ellos están mal, están equivocados pero por qué? y además nos damos cuenta muchas veces que tal vez ni tenemos idea por qué creemos o qué creemos nosotros, si? entonces por ver los errores de los otros vamos profundizando nuestro conocimiento de nuestro conocimiento de la fe verdadera pero esta vez lo que tenemos que hacer al principio es obtener primero como una introducción a la apologética ok, pues tenemos que entender la ciencia, ok, que es lo que vamos a estar tratando en este en este año, ok, entonces, cuando hablamos de apologética estamos hablando de una división de la teología pero que se enfoque en cómo pues damos respuestas a las objeciones que otras personas pueden tener a lo que creemos como católicos que viene del griego es como una defensa de lo que creemos nosotros y pues la necesidad de entender las razones por las cuales creemos viene desde el principio San Pedro nos dice que están siempre aparejados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros y realmente arriesgamos causar cierto escándalo si alguien nos pregunta, ¿y por qué crees eso? y ni tenemos ni idea entonces, ok, entonces, ok, que pensamos que es nada más una fábula que no somos muy inteligentes porque nunca hemos pensado entonces nos conviene, ok, es muy importante tener esa respuesta, ok al definir la apologética como una forma de disculpa, ok, como hacen algunos entendemos la última palabra en su sentido primario, una disculpa, una apología, ok, en inglés decimos apology, ok, quiere decir desculparse, ok, y muchos sí manejan la apologética desafortunadamente en ese sentido, es como, ah, no siento que creemos eso, pero es lo que dice la iglesia y vamos desculpándonos porque lo que parece extraño a los que no tienen formación o que vienen de otras carencias, ¿no? como, eh, como una defensa verbal contra un ataque verbal, también se puede entender así una refutación de una falsa acusación, una justificación de una acción o línea de conducta que invirtió a él obviamente en objeto de censura tal ejemplo es la apología de Sócrates, ok, Sócrates escribió su apología, ok, y es como su biografía, autobiografía, pero realmente es una defensa para su postura filosófica está defendiendo porque enseñaba como enseñaba y porque está dispuesto para aceptar hasta la muerte, ok, por lo que creyó, ok, enseñaba, entonces es una justificación, dando fundamentos también hay una famosa apología del cardenal John Henry Newman, un converso muy famoso, inglés, ok, y este es el único sentido que se le atribuye al término utilizado por los antiguos griegos y romanos la apologética, por otro lado, es la reivindicación científica integral de los fundamentos de la creencia cristiana fíjense, científica, científica e integral, fundamentos, entonces cuando tratamos de apologética realmente realmente no estamos hablando de argumentos emocionales, ok, eso es una táctica que usan muchas sectas, no sé si me imagino que muchos han tenido la experiencia de tener una visita de los testigos de Jehová, de los mormones, no, y pues me ha tocado muchas veces y una vez, una vez llevaba buen rato con algunos mormones, ok, volvimos a vernos varias veces, ok, y estábamos yo y un amigo y nosotros habíamos estudiado la teología, ok, y lo que vamos a ver, que normalmente ellos no estudian mucho o tampoco, estudian lo que tienen que decir, como su guión de lo que deben de decir, pero más allá no, y por eso no les gusta entrar en una conversación filosófica, intelectual, entonces lo que dicen, cuando les damos muchas razones, dicen pero es que si lees el libro de Mormón, vas a sentir como una calentura en tu corazón, ok, y así vas a saber que es la verdad, y les dije, pues cuando yo siento calentura en mi corazón, pienso que es acidez, pero no sé porque las experiencias personales, por un lado, pues son personales, ok, y son muy valibles, de hecho, ok pero eso es diferente también de otro punto muy importante, tal vez lo más importante que es el testimonio de vida el Señor nos dice, no, que por sus frutos serán conocidos, ok, pues hay muchas malas interpretaciones de eso también puede ser algo subjetivo pero al final de cuentas el acto de fe es un movimiento de la voluntad la voluntad mueve la inteligencia a consentir una verdad que nos está presentada pero ese movimiento de la voluntad ¿cómo se afectó? porque también hemos visto, me imagino todos de que podemos presentar todas las razones en el mundo puede ser tan claro y de todos modos no quieren aceptar y el Señor también nos habló de eso, ¿no? y pues si desde el Antiguo Testamento porque ¿por qué Falón no liberó a los israelitas con la primera, segunda, tercera, quarta, etc. de las plagas porque 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 indoleció su corazón el corazón pues es la sede de la voluntad que determina determina que amamos y el Señor lo refiere a lo mismo, ¿no? lo dice de los fariseos es que aman más el amor de los hombres o la gloria de los hombres que la gloria de Dios entonces ya están como comprometidos a otra línea entonces los fundamentos racionales tienen que seguir conjuntos con la evidencia de amor de hecho Cardinal Lumen habla mucho de eso en unos debates que tuvo con unos colóso con unos colóso muy amustos ¿ok? y sería muy difícil encontrar en toda la historia de la humanidad personas más preparadas más inteligentes y más elocuentes que Cardinal Lumen pero él reconoció de que no no vamos a convencer muchos con con puros argumentos sino lo que necesitamos hacerles entender es que todo eso que está arreglado en la razón que tiene sus fundamentos etc produce frutos y no solamente en mí ni en él ni en otro pero en la iglesia están los frutos por lo largo de los siglos entre la cizaña claro pero a pesar de eso y eso es más maravilloso ¿no? de cuando tenemos tantos mamos en la iglesia que de todos modos hay tantos buenos ¿ok? y también es un impulso para nosotros que hay un anécdota de unos testigos de Jehová que vinieron a tocar como suelen hacer la puerta de un matrimonio viejito de católicos de nacimiento ¿no? como a veces y ellos tenían poca preparación no no sabían muy bien cómo argumentar cómo contestarles sino con algo de caridad entonces cada vez que venían como estaban movilados no tenían nada que hacer les abrieron la puerta les invitaron a sentarse les ofrecían un vaso de agua y los escuchaban etc y les explicaban un poco de lo que ellos creían y eso duró mucho mucho tiempo hasta que un día uno de ellos dijo a la señora es que ya me convencí voy a ser voy a ser mecatólico y quiero que sean mis padrinos porque nunca he visto tal testimonio de caridad del cual leí que ustedes reflejan lo han reflejado con nosotros entonces no tuvieron que decirles nada solamente fue su testimonio entonces hay que recordar eso especialmente si queremos luego poner en práctica de lo que vamos a estar aprendiendo y llega un momento donde discutir con alguien primero siempre la caridad y el argumento puede llegar a ser contraproducente si perdimos la caridad o si nos enojamos o si no escuchamos porque vamos a parecer como ellos como endurecidos de corazón y no vamos a estar hablando a una persona sino a unas ideas abstractas pero hay que siempre recordar que el objetivo de apologética no es ganar el argumento verdad es ganar el corazón y solo hay corazones y personas si entonces necesitamos tener esa este deseo de verdaderamente amarlos antes de despedir con ellos ok y tenemos que entender las limitaciones intelectuales también de la apologética ok acabo de mencionar es una limitación afectiva de la apologética no llega a la corazón solo solo ok pero también hay limitaciones intelectuales porque no es posible demostrar todas las verdades de la fe si vamos a hablar de la santísima trinidad porque los de la luz del mundo que es el tema de este primer grupo de clases ok llegan la santísima trinidad muchas sectas ok pero como vamos a demostrar la santísima trinidad no eso no es la intención porque hay misterios por eso hay fe no si no hubiera misterios no necesitaríamos fe porque podríamos aprender todo por una investigación filosófica pero pero eso también disminuiría la la grandeza de Dios que tonto no pensar que toda la realidad de Dios debe caber facilmente en un intelecto en una mente humana si Dios es infinito y nosotros no somos entonces hay mucho más va mucho más allá entonces para qué es la para la 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 para dar los fundamentos y contestar las objeciones porque muchos pueden pueden decirnos no de que no debemos de creer en la santísima realidad porque no es único así me ha dicho a los de la de la luz del mundo como es que si Jesús es un hombre nació Dios no puede nacer como puede ser Dios entonces tiene su lógica hasta ahí necesitamos escuchar y entender su dificultad y necesitamos luego explicarles por qué los misterios revelados aunque no podemos comprenderlos con la pura razón tampoco contradicen la razón Dios es el autor de la razón de la ciencia y de los misterios de la fe entonces Dios no se contradice no nos va a revelar nada en la fe que va en contra de lo que la razón bien formada funcionando bien porque hay muchos que tienen enfermedades hasta trastornos que hacen que su razón no está funcionando bien pero no hay contradicciones solo solo estamos tratando de decir que mi razón llega hasta aquí y hasta aquí no hay contradicción en lo que revela la fe y lo que entiendo por la razón pero la verdad de la fe va más allá y basado en todo este fundamento anterior es razonable también aceptar eso entendiendo también la fuente ok entonces debemos de preguntarnos que es fe no digo la fe porque cuando decimos la fe estamos hablando de el conjunto de la revelación dada por la iglesia pero fe como acto de hecho podemos hablar de fe como un acto humano también hay fe que es una virtud teológica pero cuando hablamos de fe tengo fe en ti qué significa creer creer que es el consentimiento de la inteligencia en la palabra de alguien más pero es prudente creer en toda cosa que nos dicen las personas no eso es ser crédito que no es reputable y de hecho es parte de nuestra formación como desde niños saber en quién podemos creer y en quién no también y colocamos en los niños la importancia de no mentir porque si sería bueno si pudiéramos creer todos cada cosa porque si entendiéramos el mal en mentir pues no habría un riesgo pero no es así entonces por qué creemos una persona y no otra persona precisamente por su testimonio de vida lo cual nos ve dentro de la situación ok eso es un motivo por su testimonio de vida ok porque queremos entender que alguien que procura vivir santamente no nos va a engañar que más porque hay circunstancias en que si es es razonable creer en alguien que tiene muy mala vida como ok muy bien el afecto que tenemos normalmente creemos a nuestros papás porque les tenemos afecto si o un amigo si y un amigo muy querido ok aunque aunque nos dicen algo increíble pues la primera reacción normalmente es creer que más que otro motivo puede haber para creer una persona la confianza que se le tiene la confianza y como genera confianza aparte de afecto eso es una manera de generar confianza por afecto que más como ok si que más puede ser la esperanza ok si eso nos hace ser créditos de hecho y por eso hay tantas sectas y tantas que siguen esas sectas porque queremos creer queremos creer porque no tenemos nada más que nos da esperanza y felicidad en la vida ustedes creen que es una coincidencia de que todos los tiempos de luz de luz están padres pobres sus fieles suelen ser gente muy humilde pobre o personas de mucha influencia y poder gobernante vamos a ver eso influencia entre los gobernantes no pero por diferentes motivos no de que los pobres son fácilmente efectivos y porque hay un vacío esa es otra pregunta que necesitamos ver donde estamos los católicos para darles lo que buscan eso es un problema muy grande entonces tenemos eso y por el otro lado que esperanza tienen los poderosos y ricos que lo siguen pues es querer manipular a la gente porque tienen en cierto sentido algo en común los que dirigen las sectas y también las personas que se dedican a aprovechar de los monografos dentro de la misma iglesia católica pues eso puede entrar lastimosamente pero eso es muy importante porque hay una necesidad de esperanza entonces creemos en cualquier cosa por lo mismo hace unos años estamos aquí en jueves santo y vienen tantas personas para visitar los templos del centro y una persona vino al templo pero cargada su rosa que recibió me pare de sufrir entonces como yo voy a agarrar poco aquí poco acá porque voy a creer poca cosa ¿sí? no tiene información era evidente no tenía mucha educación entonces ok lo que me diga ¿sí? entonces sí y otra cosa y muy importante que la iglesia siempre nos ha enseñado también de que cuando una persona si queremos predicar el evangelio y vimos una persona muriendo de apre primero necesitamos ayudarle con sus necesidades humanas para que puedan despertar en bien sentido sus necesidades espirituales porque nos convertimos en animales y ahí también es otro como área de vergüenza a veces para los católicos que los de las sectas atienden mejor a los suyos que nosotros ¿sí? ok ¿y qué más? ¿qué más? Consistencia en lo que ¿qué? Consistencia en lo que ajá ok la lógica ok o también los los credenciales que las personas tienen para para creer lo que dicen ¿no? si alguien nos explica por ejemplo cuando vamos al médico doctor porque tenemos una enfermedad y nos receta una medicina ¿cuántas personas le 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 preguntan y me puedes explicar cómo funciona esta medicina por las reacciones químicas y biológicas y nada ¿eh? 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 y fíjense qué tan arriesgoso es eso de ahora nos ofrece una medicina ¿eh? un un químico que que cambia cómo funciona el cuerpo y muchos muy fuertes y pues sin entender lo tomamos pero es porque tenemos cierta confianza de que esta persona ha estudiado se basa en también el conocimiento de todos los demás de la comunidad médica y como no tenemos ni la capacidad ni el tiempo para hacer la investigación pues confiamos en lo que nos dice y estamos dispuestos si aquí hay una relación con lo que dijiste si la enfermedad es más grave si estamos más desesperados pues vamos a creer aún más ¿ok? aunque nos diga que pues tiene esos afectos malos también pero estoy corriendo no tengo otra opción ¿sí? ¿ok? y la vida real la vida real tiene tantas instancias de eso en que tenemos una fe muy práctica porque hay todo el motivo para hacerlo de hecho la vida sería imposible si no fuera por cierta fe y si 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 un mapa del mundo ¿ok? nadie duda que China está donde indican pero ¿cuántos han ido a China? pero confiamos que hay bastantes que han ido allá y han regresado y nos dan testimonio entonces creemos ¿ok? y no no hay razón suficiente para para dudar sin embargo hemos escuchado de teorías de de conspiración ¿verdad? ¿ok? que hay hay algunos que y hasta sitios en internet que empiezan a sembrar dudas y cosas que todo el mundo cree a veces es tiene más peso y otras veces es ridículo ¿no? pero si hay una investigación ¿ok? hay muchas que quiere decir que es toda una conspiración ¿no? de que que el mundo es redondo o de que mueve alrededor del sol etc ¿ok? y traten de presentar argumentos para derrumbar todos los motivos de confianza ¿ok? y como como personas que no tenemos preparación en nuestra economía física y todas esas cosas pues tenemos que pues evaluar ¿qué tiene más peso? ¿esto o eso? ¿no? de que todos han creído eso o están presentando argumentos que me hacen dudar pero ahí vamos ¿no? porque en la epoblética vamos a hacer algo similar porque vamos a acercarnos con no solamente normalmente no es una persona aislada sino una persona que pertenece a una comunidad con que comparte sus creencias que ha recibido esas creencias a lo mejor con muchos motivos para creer porque sus papás le enseñaron esas cosas porque han visto buenos frutos gente buena ¿ok? porque no han encontrado todavía motivos para dudar pero obviamente y nosotros por fe y también porque queremos estamos estudiando la fe viendo las bases filosóficas sabemos que ellos están ignorando ciertos argumentos ¿ok? entonces su perspectiva es limitada y necesitamos tratar de abrir sus ojos suficientemente para que conceder como otros datos y vamos como quitando los fundamentos y tal vez empezamos a sembrar un poco de duda en una cosa pero no es suficiente porque tiene todas esas otras razones pero si podemos sembrar un poco más duda allí y allá y allá luego empiezan a pensar es que un profesor de Biblia y de apologética nos contó esta persona es muy muy buena para los debates ¿sí? y su consejo nos contó su historia de tener un debate con un adventista del séptimo día y luego vamos a ver ese secto también que tiene raíces en común con los testigos de Jehová pero ellos creen que pues todos todos los cristianos han encontrado porque no guarden el sábado como mandó Dios en el antiguo testamento por eso es septum día es que tenemos que guardar todavía el sábado entonces él fue real de eso pero empezó a hacer reales dudas de que bueno si todavía sigue vigente ese precepto de la ley antigua porque no otras ¿no? ¿sabes que no puedes comer una hamburguesa con eso de cocinar la carne de la vaca y la leche no es exactamente así pero cosas que vienen del antiguo testamento todas las restricciones de dieta y eso ser amnial iguales todos esos y un día le dijo ¿sabes qué? en en el antiguo testamento la ley de sábado nos dice que no puedes caminar más que cierre distancia o respetar ¿no? ¿dónde está tu templo? donde vas al sábado ¿sabes? y ¿sabes qué sé? la ley antiguo probablemente pues prender tu farro es trabajo ¿no? y así poco a poco hasta que no no convirtió en el instante pero sí quedó en su casa todo sábado temblando por temor de estar rompiendo una ley de Dios y eventualmente se convirtió ¿no? entonces sí vemos los motivos para creer ¿ok? ¿qué implica? ¿qué necesitamos? necesitamos entender algo de la psicología ¿cómo sabemos? ¿cómo entiende el ser humano? más que solamente por fe ¿ok? porque desde niño el niño empieza a aprender antes de que entiende lenguaje ¿está aprendiendo? ¿cómo? por contacto con la realidad por lo que entra por sus cinco sentidos ¿ok? por lugar etc va acumulando ciencia ¿ok? y lo bueno cuando despierta su capacidad racional ¿ok? hablamos de la edad de discreción ¿ok? es alrededor de los siete años por eso la iglesia dice que los niños pueden ser admitidos a la comunión a partir de los siete años normalmente porque pueden empezar a racionar y así entender lo que le decimos y también porque la razón es el fundamento de la fe porque creemos pero porque no creemos si les digo que yo ayer conocí un hombre que tiene alas que sabe volar me van a creer pero es porque no tengo buen testimonio de vida es porque no tengo estudios no a mí a pesar de todos los otros motivos para creer en una persona de todos modos no me van a creer ojalá que piensen que no padre está bromeando antes de pensar que está mentiendo porque está loco pero van a pasar todas esas razones todas esas opciones antes de creer probablemente ¿por qué? mejor ¿por qué? porque no hay otro testimonio parecido ¿sí? ¿qué más? porque no suena razonable no es razonable ¿por qué? es buen punto no hemos visto algo así pero no hemos recibido algo no no hemos visto nada así pero ¿qué más? porque tampoco has visto a China imagino porque que hay personas que ni a China y no al testimonio entonces hay 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 muy bien una cierta orden que define lo que es el ser y si es ilúrico porque no sigue esa orden si no cuadra dentro de lo que es la naturaleza una palabra muy importante que de hecho muchos hoy en día desde los tiempos de la ilustración supuestamente ilustración filosófica muchos han querido negar la realidad de naturaleza y cuando digo naturaleza no estoy hablando del sol ni del bosque o ir al campo normalmente hablamos de la naturaleza disfrutar de la naturaleza estamos hablando de una esencia una realidad que podemos conocer que no cambia que es fija y de que todas las cosas de cierto género tú ves hablando filosóficamente comparten eso por eso podemos llamarlas tal porque sabemos que es si estamos en el bosque y decimos ok vemos muchos árboles decimos árbol a todos aunque son de diferentes tipos porque tienen la naturaleza de árbol tienen suficientemente en común que no cambian y por eso la palabra la idea refiere a una realidad externa a la mente pero fíjense que es muy muy común entre gente que no ha estudiado nada de filosofía de negar la realidad de esencias fíjense que piensen que la palabra que decimos es nada más una convención porque depende de cada quien ¿quieren un ejemplo? pues hoy en día están diciendo que si un niño se llama niña pues niña porque no hay una realidad que determina lo que le decimos aunque lo absurdo de eso es que aún esas personas admiten de que tiene motivo porque ellos quieren decir que el niño que quiere llamarse niña y es importarse como niña es porque hay ciertos comportamientos y cualidades que son de niña entonces a la vez niegan y admiten la realidad de una esencia ok cada día es más concurso ok pero si vamos a poder discutir o debatir depende totalmente en la creencia en naturaleza o la esencia de las cosas porque no tiene sentido si tú tienes otra idea que yo de tratar de convencerte si al final de cuentas no hay una verdad si no hay una realidad que quiere llegar pero nadie vive así aunque lo dice nadie vive así porque la mente quiere saber la realidad y cuando algo persiste en negar la realidad y creer en en hombres con alas y con dragones y unicornios y todas esas cosas ¿qué le llamamos? loco ok y muchas veces es necesario ponernos en un lugar donde no se pueden lastimar ni lastimar a nadie más porque es imposible convivir en sociedad sin aceptar ciertas cosas en el mundo ok entonces empezamos empezamos con los sentidos ok y hay sentidos externos y internos que es nuestro contacto con la naturaleza con la realidad y en cada en cada paso existen personas que quieren negar estos principios de los ojos ok hay personas que dicen que debemos de dudar todo lo que percibimos eh viene de eh de de un movimiento filosófico ok de dudar la granicidad de los sentidos si y eh entonces eso genera muchos muchos problemas porque como vamos a saber si lo que percibo es real o no ok y luego entra eh la razón ok y la realidad de la razón que toma los datos de los sentidos y y podemos decir juega con ellos o utiliza ellos para formar más conclusiones esos son argumentos ok y lo más básico de eso es eh matemáticas ok y el ejemplo es ok todos sabemos que uno más uno dos ok ¿quién ha visto uno uno no un uno no existe ok uno es ok unidad es una característica de cosas reales tenemos experiencia con unidad sabemos contar pero es una cualidad que observamos pero que abstraemos de de lo físico ok y luego podemos hacer muchas cosas con los números sin que haya ningún número ok había filósofos griegos que sí dicen que los números existían en absorción en un número de números ok pero no creemos en eso eso no es verdad ok entonces la razón nos lleva a conclusiones que si siguen los entendimientos de lógica entonces son tan prehíbles como lo que percibimos con los sentidos y a veces aún más porque hay más posibilidad de que los sentidos no se engañen ok por ejemplo no sé si si alguien se acuerda de que hace muchos años coca-cola tenía otro producto que era coca-cola clara ¿alguien recuerda de eso? que hace un juego con con tus sentidos ok porque si tomamos coca-cola pues vemos algo que es decir un color ¿verdad? pero si ves un refresco que es claro a lo mejor vas a pensar que es 7-9 that's right ok pero lo agarras y lo tomas y pues sabe coca-cola entonces es cierto un engaño de de los de los sentidos ok y puede pasar cuando otras cosas como los los magos ok que que no son magos en verdad pero hacen trucos ilusiones visuales que nos engañan es parte de la diversión pero la lógica es más difícil engañar porque sus fundamentos cuando prestamos atención y cuando tenemos la paciencia de examinar argumentos pesados en los principios básicos por ejemplo que una cosa no puede ser y no ser una cosa al mismo tiempo es que yo no puedo ser humano y no humano al mismo tiempo básico verdad es la regla de contradicción y hay otros reglas que aplicamos a la lógica cuando reducimos argumentos a ellos pues podemos saber con certeza la validez de un argumento pero hay mucha gente hoy en día que sabe mucho de eso porque el problema es que lo que interrumpe el proceso aquí de guasumar son los sentimientos pasiones malos deseos pecado original la corrupción de nuestra naturaleza en cierto sentido el desorden que hay en nosotros que nos hace no razonar sino solo sentir y allí es la dificultad porque bueno podemos demostrar filosóficamente tan claro que la matemática de que tiene que haber Dios la existencia de Dios que no es no es cosa de fe es cosa de lógica de filosófica pero ¿por qué hay ateos? porque no llegan a esa claridad porque entre muchos sentimientos muchas otras razones bueno entonces la certeza por encima de eso es fe y vida nos lleva más allá que la pura razón porque nuestra razón es limitada y lo que Dios sabe comparte con nosotros y creemos porque él tiene todos todas las credenciales para ser creído ¿verdad? testimonio de vida pues sí ¿ok? experiencia o conocimiento o conocimiento pues sabe todo entonces como decimos en la láctima de fe porque no puedes engañar ni ser engañado creo todo lo que me has revelado solamente pues en eso también necesitamos comprobar de que lo que estamos transmitiendo hoy a través de nuestros maestros y guías con la iglesia es lo mismo que ha revelado Dios entonces la transmisión es de ahí porque pocas veces no sé de ustedes pero pocas veces Dios me habla en el oído ¿ok? recibimos sus enseñanzas a través de la tradición ¿ok? de que él nos ha dicho de lo que los que los que te escuchan me escuchan entonces mucho del valor de la apologética es eso de mostrar la secuencia ¿ok? pero estamos hablando entonces de no una certeza absoluta certeza absoluta podemos tener en la matemática ¿ok? uno más uno es absoluta también la existencia de Dios ¿ok? pero con otras cosas donde la misma razón no llega por su cuenta la certeza es morada es diferente no podemos tener certeza absoluta metafísica en la santísima trinidad ¿ok? hasta que la la vego veamos en el cielo ¿ok? y ahora no vamos a comprenderla pero pero si podemos tener una certeza moral diciendo que no hay razón para dudar tengo toda la razón para creer el testimonio que me han dado entonces consiento con mi inteligencia la la política muestra que las credenciales de la religión cristiana son suficientes para vindicar el acto de fe como un acto racional para desacreditar el distanciamiento del escéptico no creyente como injustificado y hasta culpable la falta de creer puede ser culpable si tienes todos los motivos es por eso por ejemplo que cuando hay una aparición de la Virgen que no entra en el depósito de la fe tal cual pero cuando lo investiga la iglesia por ejemplo las apariciones de lordes y fátima que han sido aprobadas por la iglesia pero saben que la iglesia nunca nos obliga a creer absolutamente en lordes y fátima pero si dice que pues sería hasta impudente no creer porque tienen todas estas justificaciones y argumentos a su favor de que sería poco atrevido no no creer rápido no llega a ser obligatorio porque no entra en el depósito de la fe y y mané exacto exacto pero pues no no nada entonces estamos tratando de dar en la poliética todas esas justificaciones mostrando que el acto de fe es un acto racional no que debería ser católica católico la poliética conduce así a la aceptación de la iglesia católica como el órgano divinamente autorizado para preservar y hacer eficaces las verdades salvíficas reveladas por Cristo este es el gran doma fundamental sobre el que mencionamos de todos los demás domas por lo tanto la poliética también se conoce una obra y tecnología fundamental la poliética por otro lado al menos en teoría simplemente conduce a la fe lo primero piensa donde termina en último la poliética es preeminentemente una disciplina positiva histórica mientras que la teoría dogmática es más bien filosófica y deductiva y utiliza como principios datos de autoridad divina eclesiástica los contenidos de la revelación y su interpretación por parte de la iglesia entonces hay diferentes niveles categorías de apobligética por ejemplo primero estamos tratando de con cierta clase de gente también es importante conocer la audiencia a quien nos dirigimos porque por ejemplo hay argumentos para fe en Dios para la existencia de Dios entonces que hay un Dios o puede ser también contra paganos que creen en muchos dioses contra los ateos el primer paso y luego son los argumentos para Cristo como la revelación definitiva de Dios entonces contra los unidos contra los musulmanes otros grupos que creen en Dios pero no en todo lo que ha revelado a Dios sobre todo la revelación más importante ok y luego es una apologética para la iglesia católica como su órgano de revelación que continúa hasta la fecha y necesitamos saber a quien nos dirigimos para saber que cuáles argumentos podemos utilizar porque por ejemplo si estás empezando desde aquí una persona que cree en Cristo y entonces probablemente cree en la familia pues te puedes pasar en cosas bíblicas para comentar para la iglesia pero si hablas con un pagano bruno judeo y quiere citarle la carta a los romanos porque me importa romanos y una carta ok entonces tenemos que saber desde que punto partimos que conocimiento que ciencia tenemos en común y vamos de allá yo digo que también hay otra categoría que ahora entra bajo de eso que es la poligética para los católicos desilusionados ralejados es parte de eso pero como tiene muchas bases familiares culturales pero ha habido un escándalo no ha habido algo no tiene información mejor y tal vez ese ese grupo de como voy ya lo debemos de llamar perdón este acogerme nuevo acogimiento tal vez aquí es donde vamos a tener más necesidad para la poligética porque yo creo que todos aquí tienen alguien en su familia que cae en esa categoría no ok a veces hablamos de los católicos light que piensan que pueden ser católicos pero negar ciertas cosas de la fe entonces es para un entendimiento como total de la fe católica ok entonces la próxima semana vamos a hablar ahora de la luz del mundo esa secta que es bastante común en nuestra ciudad y ahora a nivel mundial y está en las noticias por muchas razones muy tristes y debemos de tener una respuesta para ellos vamos a ver algo de su historia su organización sus experiencias y luego vamos a precisar más en cómo explicamos que creemos nosotros que es diferente de lo que creemos de ellos antes de terminar alguien tiene una pregunta ahorita que decía que cada noche tenemos alguna persona que está en un sobrino que me habla mucho de la Torah ¿cómo podría hablar con el sí no sabe nada de no de la Torah ¿cómo podría hablar con eso pues eso entonces es como en esa categoría que creen en Dios pero hasta allá ¿no? entonces a lo mejor no tenemos que convencerle de la existencia de Dios sino de lo que nos ha revelado Dios y también ciertas características de Dios de lo que es decir hoy en día tristemente también tenemos una apologética con los que llegan a la razón ¿ok? el desalgo pensado y es más difícil algo porque piensen con razón y hay Aristóteles decía ¿de qué hacemos con alguien que niega como los principios básicos de la primera que necesitamos pegarle con palos no en serio dice porque entra la categoría de los focos que necesitamos de tener en otro lado ¿ok? entonces no podemos discutir y y ha convertido en un animal cuando tienes compras un nuevo pero y quieres enseñarte a hacer sus cosas afuera y no dentro de la casa no le hablas con argumentos diciendo que mira si hace eso va a volver muy mal entonces no tienes que pegarle y así aprende entonces uno como regresa al nivel de un animal cuando lo emite lo que es lo más básico de él pregunta a mí me ha tocado por ejemplo los hermanos separados que dicen no pues es que Dios finalmente quiere que tú vivas feliz entonces tú tienes que vivir como creas que eres más ¿sí? ¿sí? y eso es como un debate filosófico porque cuando queremos exponer el error en algo que una persona dice primero necesitamos precisar el significado de los términos entonces ahí la cuestión es ok si Dios quiere que seamos felices ¿qué es felicidad? ¿qué significa? y podemos no tenemos tiempo ahorita pero pues es como empieza santo Tomás de aquí no en la suma teológica de la sanción de moralidad con eso él admite eso sí Dios quiere que seamos felices entonces hay que ver qué es felicidad y entonces cuáles son las acciones las creencias el tipo de vida que nos conduce a la verdad felicidad porque hay ilusiones es como cuando decimos necesitamos comer ¿verdad? es una necesidad biológica entonces yo voy a comer miel todo el día todos los días de mi vida porque mi cuerpo necesita comida y en un momento voy a sentirme feliz y satisfecho y lleno pero va a haber otros contenidos se van a caer mis dientes se me vuelve el mar etc entonces sí necesitamos comer pero ¿cómo? el comer es para sostener el cuerpo y hay ciertas cosas que comemos en el sentido de ponerlos en el cuerpo pero no logra el objetivo de sostener la vida bien como debería por cuando sale de su vida entonces estudiar la filosofía es un encanto porque vemos que hay razones para lo que lo que creemos otra cosa ¿los errores de posteriores al concilio al interno se generaría la otra ¿cuál no te crees? pues todo siempre hay errores de lo que realmente enseña la iglesia y no es simplemente un síntoma de tiempos después del concilio hay muchos y es muy evidente porque vivimos pero también hubo después de otros concilios con otras enseñanzas etc entonces realmente es parte de eso de entender lo que es la iglesia católica de veras lo que realmente enseña y que no es simplemente opinión popular y de entender también que las enseñanzas de la iglesia no cambian lo que no es de fortemente disciplina no puede cambiar entonces es como fortalecer las raíces por las cuales creemos que la iglesia católica es el verdadero órgano de la comunicación divina pero sí es hablar de católicos pero católicos que tienen algo deficiente en su formación muy muy bien ok terminamos o no 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 Gracias por ver el video.